Bien, en el vídeo anterior comencé un tema de qué es la bóveda espiritual, para qué se utiliza y por qué se tiene una bóveda espiritual. Bien, pues haciendo un pequeño resumen, identificamos que la bóveda espiritual, aunque hay diferentes bóvedas espirituales, aquí en la monta de 9 y aquí en la monta de 7, vamos a hablar en este caso la de 7, que está compuesta por una copa que va en el centro, que representa al Santísimo, y otros 6 vasos que son de menor altura a la copa que representa al Altísimo, que representan diferentes comisiones espirituales, familiares, indias, etapotencias y demás. Bien, ¿qué día vamos a atender la bóveda? La vamos a atender el viernes, y esto lo digo con el mayor de los respetos a quien no lo cree así, pero así yo lo aprendí, así lo comparto. Y por el sincretismo católico, por el hecho de que Jesús murió un viernes, nuestra cultura entendía que ese día no había justicia en la tierra, no había justicia divina. Murió el rey de reyes, y no había quien fiscalizara a los espíritus. Y eso pues, perdura, ¿verdad? Porque estas creencias de nosotros se han perpetuado, y son muchas veces, quizás no tienen una base científica muy estudiada, pero la base cultural pesa mucho en nuestra religión, en nuestras creencias. Y dado a que no había justicia, se entiende de que los espíritus estaban, los muertos estaban sueltos. Y para prevenir el ataque espiritual, se recurre a cambiar, a reemplazar el agua, vaso por vaso, para no quedarse sin defensa. Bien, otro dato importante es que los espíritus que se acercan, usted tiene un cuadro espiritual, pero hay espíritus que van y vienen también. Y muchas veces, hay espíritus que llegan a nuestra vida, no simplemente para agradarnos, o darnos, o recibir peticiones. El que haya leído, aunque sea un poquito de la escritura de Allan Kardec, entendería que hay espíritus que llegan pidiendo un socorro, pidiendo un auxilio, una ayuda, ¿verdad? Para alcanzar una evolución espiritual. Por el mero hecho de que usted es un espíritu elevado. Nosotros, como seres humanos, somos espíritus de una evolución bastante alta. Lo que conlleva, ¿verdad? Que meramente por estar envueltos de carne, utilizar este cuerpo a través del peri-espíritu como enlace, no nos hace aparte de los demás espíritus que no tienen la envoltura carnal. Y por eso, sí somos capaces de brindarle ayuda a otros espíritus. Muchas veces, pues, hablamos de causas y demás, son temas más profundos que los pueden investigar también, o podemos hablarle en otra ocasión. Bien, pues, para que usted pueda brindar esa ayuda u obtener el beneplácito de los espíritus de su cuadro espiritual, que sí están dispuestos a ayudar, Esos espíritus necesitan nutrirse, necesitan luz y progreso. Hay unos elementos como el alcohol, la vela, el tabaco. Ya hablamos de esos elementos en el video anterior, pero no significa que el espíritu sea borrachón o le guste el ron. Es que el alcohol tiene unas propiedades que pueden hacer vibrar de una manera más potente esa energía, porque el espíritu es energía. Bien, pues los viernes vamos a cambiar el agua de los vasos uno a uno. No vamos a utilizar jabón, no vamos a utilizar jabón para no alterar la pureza del agua. Que el agua es un transmisor universal de todas las energías. Es un conducto universal de todas las energías. Bien, pues ya que tenemos eso y ya sabemos cómo le vamos a ofrendar, como dijimos en el video anterior, pues vamos a tocar el tema de la misa espiritual. Cuando tenemos una misa espiritual, se prepara la mesa con su mantel, se prepara la bóveda en su forma correcta y demás. Pero tienen que haber unos elementos también en esa mesa. Ya lo había mencionado, pero se refresca. Alcohol, tabaco, el alcohol me refiero a ron, al tabaco, el puro, vino seco sin sal. Hay quienes suelen tener cigarrillos y hay quienes suelen tener café. ¿Por qué se tienen este tipo de ofrenda? O de artículos sobre la mesa. Porque es muy probable que si bajara algún espíritu, haga la petición o de alcohol o de tabaco. Si quiere agradarse con cigarrillo, con cigarrillo y demás. No es que el espíritu sea borrachón o sea un fumador. Es que ya hablamos sobre qué cosas ocurren. Qué pasa con estos elementos espiritualmente. El que tenga cualquier duda, porque es un tema muy profundo, puede escribirme abajo del video o escribirme por email a sanjosebotanica.gmail.com Y si yo no tengo la contestación, voy a recurrir a personas con más conocimiento y vamos a tratar de darle una contestación adecuada. ¿Verdad? Si lo que usted está escuchando aquí no le complace, pues o alguien le dice que yo estoy mal, yo se lo voy a respetar. Pero yo aprendí de unas personas mayores y si usted tiene unos guías espirituales y unas personas que lo están guiando, pues su deber sería preguntarle a su mayor cómo debería ser la forma correcta. Y usted también se nutre, busca información, va buscando y usted pues hace sus propias conclusiones. Bien, frente a la mesa, de la mesa, de frente a la mesa donde vamos a hacer la misa, hay que poner una palangana. En esa palangana se va a poner agua, agua bendita, cascarilla, colonia, vetiver, la colonia que quieran, agua florida, pétalos de flores blancas que en lo personal prefiero azucenas por su olor. Al momento de comenzar la misa, inmediatamente después de la primera oración, los invitados y los que dirigen la misa comienzan a despojarse. Habíamos dicho que sería preferible que las personas no tuvieran zapatos. En la literatura que me suscribí en el anterior video hablaba sobre algo que tiene que ver con la materia, para no dañar la espiritualidad con materia. Pero bueno, usted tiene ropa y sería lo mismo. Pero si vamos un poquito más profundo y añadimos lo cultural, cuando por lo menos yo, que tengo un poquito de edad, era bien común escuchar, no camines descalzo que vas a coger algo por los pies. Luego, durante el transcurso de mi aprendizaje religioso, un día leyendo, vi que en el dedo gordo del pie vive un espíritu de nombre Imporí. Y es por lo cual, cuando los religiosos tenemos un itá, un plan de vida, un mensaje que trae el Osha, el Orisha que usted recibió, no puedo profundizar mucho en ese tema, porque para mí, aunque esa información está pública, donde usted la quiera buscar, le corresponde a usted buscarla y no yo a decirla. O su mayor que se la diga, ¿verdad? Si lo entiende pertinente. Pero es importante saber que por ese dedito gordo del pie, entra la energía, los fluidos, al cuerpo. ¿Ok? Si tiene alguna duda al respecto, me puede escribir y le puedo enviar la literatura completa para que entienda. Pero bueno, hablando de la espiritualidad, pues entramos sin zapatos para que todo fluya. Esa energía pueda fluir a través de cada cuerpo que está presente en la misa espiritual. Yo creo que ya con esto es suficiente para este tema, para no abarcar, para no salirme y tener que hablar de otras cosas. Los invito a seguir buscando más información sobre la espiritualidad, los procesos de las misas espirituales, más información sobre los espíritus y las diferentes comisiones y demás, porque sé que le van a sacar muchísimo provecho, muchísimo provecho. Recuerden algo bien importante. En una persona que no es humilde, ya dije que la humildad no tiene que ver con la capacidad económica. En una persona prepotente, en una persona yoísta, en una persona que entiende que todo lo sabe y tiene este aire de grandeza. Y saber no está mal, es querer opacar a los demás a través de un super ego, ese gran veneno del ser humano. El espíritu de luz no se va a manifestar por el simple hecho de que el espíritu de luz respeta el libre albedrío. Y como usted en ese momento es quien sabe y es el yo, el Bruce Almighty, el espíritu de luz se retira para que usted viva como usted quiere. En el momento que usted se revista de espiritualidad, humildad, buenos deseos, se revista de perdón y de todas esas cosas buenas, todas esas energías, esos espíritus de luz vuelven a su lugar y su vida va a cambiar. Si está bien, va a ser mucho mejor. Así que esperando que estos consejos y estos mensajes lleguen a lo más profundo de su ser y de su conciencia, le deseo lo mejor y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.